Jaime Armario, diputado responsable del Área de Desarrollo Económico y Servicios de la Ciudadanía, que incluye el Servicio de Deportes, ha informado que la Diputación ha incrementado en cerca de un 40% el presupuesto destinado a subvencionar la práctica del deporte en la provincia. La Diputación ha destinado para estas ayudas un crédito total de 205.000 euros, de los cuales 145.000 serán para subvenciones a clubes y asociaciones deportivas, 45.000 para deportistas individuales y 20.000 para las delegaciones de las Federaciones Deportivas Andaluzas. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia.